Muy buenas noches, estamos aquí en la arena El Bombero con un nuevo ídolo de esta arena aquí, tradicional de Ciudad Juárez, La Fashion. ¿Qué nos puedes platicar de tu personaje, La Fashion? Pues mi personaje salió porque mucha gente me criticaba porque yo luchaba, estaba entrenando y todos decían que por qué quería yo ser exótico. Dicían que porque yo podía sentirme orgulloso de subir arriba de un ring y hacer cosas que puede hacer una mujer y abajo que sigue siendo el mismo chavo que estaba. No tiene nada de raro porque todos dicen, es que ser exótico es diferente. Dicen que no, no tiene nada de raro porque si tú te sientes seguro de lo que eres, no tienes por qué. Es como que es una persona. Y ya pues sí, simplemente se armó la Fashion, la gente la agarra mucho y pues ahorita va creciendo, va creciendo y esperemos que ande muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes de ser la Fashion? Voy para siete meses apenas. ¿Qué opinas de La Perrushka, otro exótico aquí de Ciudad Juárez? Pues la verdad han sido muchos. O sea, yo sí les hablo y son mis ejemplos así y todos los exóticos que andan aquí. No he tenido ni una revelada con ni uno de ellos y espero y pues siempre siga así. Hace poquito estuvimos con Cassandro, el mejor exótico de Ciudad Juárez. ¿Aspieras a llegar a esos niveles? Primeramente Dios y ojalá y sí pueda llegar. Con tan solo luchar con él me conformaría. Mil gracias, fachón. Vale, gracias a ustedes.